Inicio la grabación, muy buenas noches, la idea muchachos es compartirles un ratico pues en relación a las actividades que tenemos en curso y no está por demás sobre todo los que tenemos problemas técnicos y esto se está grabando, yo de todas maneras la voy a subir a youtube y les voy a compartir el enlace para que ustedes de alguna manera puedan utilizar esta grabación como material de consulta, para los que ya tienen por lo menos la pantalla compartida o lo que ya están viendo, vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a minimizar acá, voy a entrar a la plataforma, esto luego lo hacemos y nos vamos a ir para gerencia estratégica, muy bien, aquí ya nos aparece, nos vamos a ir a nuestras actividades y en nuestras actividades, nos vamos a ir a las actividades de la semana 3 y 4, entonces vamos a explicar dos cositas, uno lo que tiene que ver con el documento guía y lo otro lo que tiene que ver con el caso de estudio, de acuerdo a la explicación que les dejo, este documento usted ya lo tiene disponible, obviamente en la plataforma simplemente lo descarga y al descargarlo, yo voy directamente a diagnóstico empresarial, aquí lo tenemos, la oportunidad es al pdf y cambiémosle una opción de dirección, oye, la objetivo de dirección, gather came along, no es igual que el toldo ustedes y está dejando chromosomes, yon el pdf y cambiarlo, yon el pdf y ahi en europa, cual tiene biết van el mismo tiempo, yon el pdf y no tuvimos eso a cabo, ahora la máquina es por otra tandas que Profe, yo lo cambié con clic derecho Vamos a ver si por ese lado Rotar hacia la derecha Si tenés toda la razón Rotar hacia la derecha Bueno, muy bien, ahí lo tenemos Ampliémoslo un poquito Bueno, muy bien Según este documento la intención es Vamos a explicar entonces lo siguiente De acuerdo a las actividades que hicieron ustedes en la semana número 1 y número 2 Dependemos especialmente de la matriz DOFA Para poder realizar todo el ejercicio que viene de aquí en adelante Listo Entonces esa matriz DOFA Que en su efecto es una explicación de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas Ustedes deben entender que todo lo que son debilidades y fortalezas Tienen que ver con el perfil interno de la organización Las debilidades y fortalezas solamente se desarrollan al interior de la organización Y lo que son oportunidades y amenazas se desarrollan desde los factores externos de la organización Por eso cuando hablamos de una MEFI Que es la matriz de factores internos Esta MEFI solamente contiene lo que son las debilidades y las fortalezas O los factores claves de éxito que vienen o que se derivan de las debilidades y las fortalezas La MEFI que es la matriz de perfil externa Se concentra solamente en las oportunidades y en las amenazas La matriz de perfil competitiva combina tanto factores internos Perdón, solamente establecen los factores externos Solamente los factores externos Factores externos No, porque es que los factores externos son los que verdaderamente son difíciles de controlar Entonces estoy equivocado Corregimos Es solamente los factores internos Es en qué somos muy buenos Y realmente de eso que somos tan buenos Cómo podemos competir con aquellos que son nuestros homólogos Entonces eso lo explicaremos más adelante Y la PGEA que es la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción Allí hay una serie de condiciones y variables que debemos analizar Y después hacemos un dibujito en un plano cartesiano Para determinar en qué posición está nuestra empresa actualmente Entonces en ese sentido Y tomando en cuenta esos datos Esto es un caso de estudio Que les estoy presentando como material de guía Para que ustedes desarrollen su caso de estudio Es una industria plástica Nos dice básicamente que tiene unas filiales en Estados Unidos Brasil, Canadá, Australia y Alemania Sus plantas están ubicadas también en Colombia Y elige una planta Básicamente en Medellín para realizar un proceso de auditoría interna y externa O sea que contratan una empresa o un tercero Simplemente para hacer ese proceso de auditoría Nos dice cuáles son sus principales productos ¿Cierto? Aquí los tenemos Nos hablan de fabricación de pañal, toallas femeninas ¿Cierto? Y elaboran además empaques para una gran diversidad de artículos de diferentes industrias Como son el papel higiénico Productos higiénicos, perdón Productos para la agricultura Para la industria de alimentos Confitería, farmacéuticos y mascotas Muy bien En el proceso de auditoría O por lo menos en el diagnóstico Y eso es algo que yo quiero que tengan en cuenta Porque ya he estado revisando algunos de sus informes Y nos falta información Recuerden chicos Que para poder hacer un diagnóstico empresarial Primero que todo Tenemos que hacer un diagnóstico Terno Y cuando hablamos de una Es que hay uno de los micrófonos Que hay mucha gente que está hablando Y no escuchamos nada Bueno, listo Entonces ahí me escuchan mejor No, no escuchas Escuchas mucha gente gritando o hablando Bueno, si me acerco Estoy en un salón Entonces que pronto los compañeros están con más gente Entonces no se escucha bien Bueno A ver, a ver Si me acerco Si me acerco mejor aquí a los micrófonos ¿Me escuchan mejor? Juan Se sigue escuchando como la gente gritando mucho más Bueno Bueno, ahí sí como complicado muchachos Ahí sí no tengo como controlar esa situación Bueno, les voy a hablar un poquito más duro A ver si de pronto Me escuchan mejor Listo Bueno Miremos a ver Que me están escribiendo Bueno, dice por acá que sí señor Entonces Chicos En el diagnóstico empresarial Cuando yo estaba revisando realmente Sus trabajos O muchos de sus trabajos Claro que todavía no los he retroalimentado Porque solamente he leído algunos Nos falta mucha De alguna manera Mucha información relacionada con la parte externa Recuerden que ustedes pueden hacer valoraciones externas A través de las cinco fuerzas de Porter O simplemente a través de las variables micro y macro económicas ¿Cierto? Esa información que yo les estaba solicitando Básicamente Contiene O por lo menos a través de las variables macro O micro económicas Aquí hay una serie de preguntas Que les ayudaba O que les puede ayudar en ese ejercicio ¿Cierto? La idea es Determinar a nivel de la administración De la mercadotecnia De la mercadotecnia De las finanzas Es otro punto ¿Cierto? De la investigación y desarrollo Sistemas de información por computadora En el caso de que la empresa que ustedes eligieron Realmente Tenga ese proceso Pueden adquirir información Eso desde el punto de vista interno Pero desde el punto de vista externo Aquí están lo que necesitamos Unas fuerzas económicas Y vamos a leer un poco sobre el tema Dice Al monitorear las variables económicas de Colombia Se evidencia el aumento de la disponibilidad De créditos en los bancos y tiendas de autoservicio Con una tasa de interés del 20% La inflación hasta el momento es del 5,8% Que es una inflación baja Y el nivel de ingreso de las personas Es muy bajo Más la propensión a gastar en el último trimestre del año Es elevada La industria del plástico crece un 40% Entonces miren que aquí ya nos están dando unas variables Muy interesantes Desde el punto de vista económico Con el fin de poder Entender que hay una oportunidad de negocio Cuando hablamos de oportunidades de negocio Estamos hablando de variables externas ¿Cierto? Ahora En el caso de estudio de ustedes Normalmente ¿Cómo hacen entonces Para conseguir este tipo de información? Pues la idea es hacer Investigación de información De artículos En la internet En Google En Google Académico Uno se va para Google Académico ¿Cierto? Uno puede ir directamente a Google Académico Ustedes simplemente Todo lo que uno encuentra en la red No siempre es la mejor información Entonces en Google Académico Yo puedo describir algo así como Variables económicas ¿Cierto? Económicas Para la industria Del plástico Simplemente le doy buscar Y miren toda la información que me sale El asunto simplemente es No Esto es un libro Podemos encontrar PDFs Podemos encontrar artículos importantes Que realmente se tenga relación Con lo que realmente hay que buscar Pero No necesariamente Toda la información Que uno encuentre En esta base de datos Realmente nos vaya a servir Simplemente nos toca leer Todos esos subtítulos Y mirar cuáles de ellos Nos sirven para poder hacer Un diagnóstico Empresarial Desde el punto de vista externo Simplemente es un pequeño Tips ¿Cierto? Por ejemplo aquí La eficiencia técnica De la industria española A lo mejor la industria española Está muy fortalecida En el tema de los empaques Porque recuerden Que estamos hablando Específicamente No solamente de empaques Sino también de productos higiénicos Etcétera, etcétera Como nos lo dice el caso Entonces nos tenemos que concentrar Realmente en la información Muy homóloga A la que nosotros necesitamos Dependiendo de la empresa Que hayamos escogido Entonces aquí tenemos un pdf Este es otro pdf Miren que estos pdf Cuando dicen punto en uso Son básicamente Artículos de universidades Son muy buenos Sería bueno leerlos En torno a ese tema Entonces para que Lo tengan en cuenta Para que complementen Su caso de estudio Desde El diagnóstico externo Lo que hicieron Inicialmente Entonces Es un pequeño tips De cómo buscar información Ahora recuerden Que no son solamente Las fuerzas económicas Sino fuerzas sociales Las fuerzas sociales Hacen parte De las fuentes externas Las fuerzas jurídicas Y gubernamentales Tecnológicas Para eso Ustedes hicieron Una síntesis Del libro Que yo les propuse Que allí se habla De fuerzas económicas Tecnológicas Legales Etcétera Etcétera Entonces la idea Era Simplemente hacer Un resumen De todo aquello Que verdaderamente Está por fuera De la empresa Y que de alguna manera Puede afectar Su mercado Ahora vamos a entrar En materia Chicos Con lo que Verdaderamente Quería explicarles En relación A lo que son Las matrices Y lo que sigue Antes de diseñar Estrategias Que puedan Compatir Esa matriz DOFA Que ustedes diseñaron Cierto Entonces lo primero Es la matriz De perfil interno O sea Todo lo que tiene Que ver Al interior De la organización Esto que hay aquí Es el procedimiento De cómo desarrollar La matriz Pero se los voy a explicar De una manera Mucho más resumida La matriz Básicamente Es esta Entonces aquí Ustedes En esta parte En este espacio Acá En este espacio En este espacio Van a colocar Todos los factores Críticos De éxito Que Encontraron Desde el punto de vista De las debilidades Y las fortalezas Recomendación Primero Coloquen Las oportunidades Y seguidamente Colocan Las Perdón Colocan Las fortalezas Y seguidamente Colocan Las debilidades El peso Básicamente En un ejercicio Real Es Todo este trabajo Que ustedes Están haciendo Uno se tiene Que reunir Con la plana mayor De la organización O por lo menos Con aquellas personas Que están involucradas En En dar Informe De los resultados Y del desempeño De cada área ¿Eso qué significa? Supongamos que Tenemos una microempresa Y esa microempresa Está conformada Específicamente Por el área De finanzas El área De marketing Y el área De producción Las tres personas Encargadas De cada área Son las que se reúnen Y hacen Conjuntamente Toda esta Información Entonces Por eso Les pedí a ustedes Que hicieran Esto en grupos Para que ustedes Por lo menos De alguna manera Delegaran Algunos roles Que les pudiesen Ayudar A decantar La información Y poderla Colocar En lo que Les estoy explicando Entonces Si yo coloco Primero aquí Mis fortalezas La idea Es que En el peso La suma De todo esto Me dé uno Mejor dicho Supongamos Que una de las fortalezas De Digamos que soy Una empresa De arepas Y al ser Una empresa De arepas Una de mis Fortalezas Es que El proceso Productivo Es Tecnificado Y Con tecnología De punta Entonces yo tengo Que darle A eso Un peso Desde el punto De vista De un porcentaje Y recordemos Que la mínima Unidad En porcentaje Es el 0% Y la máxima Unidad En porcentaje Es el 100% Ah bueno Pero yo tengo Un proceso Tecnificado Con tecnología De punta Y entonces Uno se pregunta ¿Eso es muy importante Para la organización? Claro Porque es que Necesitamos Eficiencia En el proceso Y productividad En el número De cantidades Que vamos a tener Al mercado Entonces si es muy importante Entonces que peso Le voy a dar En consenso Reunidos Entre todos Entonces Algunos dirán Bueno Le daré El punto 20 Le daré El punto 30 O le daré El punto 40 Claro que El punto 20 O el punto 30 A traducido Porcentaje Estamos hablando Del 20 Porciento El 30 O el 40 Porciento Como aquí La suma Me tiene que dar Uno Obviamente Lo que tengo que Colocar aquí En cada una De ellas Es Un porcentaje Perdón Una valoración En decimales O sea Aquí le doy Punto 20 A la siguiente Le doy Punto 30 O sea Que ahí Llevo Punto 50 A la siguiente Le doy Punto 30 Y a la siguiente Le doy Punto 20 Entonces La suma De todo Esto Me da Uno O sea Hace que Porcentaje Si uno lo traduce En porcentaje Es el 100% Listo Preguntas Hasta aquí Chicos Preguntas Vamos bien Hasta ahí Juan Me podría Volver a repetir La parte O sea En este cuadro Vamos a colocar Primero Los factores Críticos Para el éxito Entonces Siempre vamos a empezar Por las fortalezas Si señor Que le tiene Dentro de la organización O grupo Que cogimos Para trabajar Exactamente Las debilidades Si Y después Cogen las debilidades Y las debilidades También Entonces Ustedes Le van a una valoración Dependiendo Delgado Importante Eso Es muy buena Tu pregunta Juan Porque por ejemplo Cuando uno Tiene una debilidad Que afecta Demasiado A la organización Le doy un puntaje Bajito O le doy un puntaje Alto Yo le daría Un puntaje Alto Porque estamos Hablando Que es una debilidad Exactamente Entonces Esa es la Esa es la Esa es la Respuesta Entonces Ustedes Deben de tener En cuenta Todo ese tema Como para Ayudarles Mejora la Interpretación De lo que Yo les estoy Diciendo Voy a volver A la Plataforma Porque en la Plataforma Yo les dejé Básicamente Permítame un momento ¿Dónde está ¿Dónde está mi Plataforma? Discúlpeme Dígame Mientras usted Entra a la Plataforma Le pregunto Entonces Yo tengo que Darle un peso Valor a uno A mis fortalezas Y otro Valor a uno A mis debilidades ¿O es Por ambos? No, no, no Todas Todas O sea Tanto las Fortalezas Como las Debilidades En suma Me tienen Que dar Uno Si me está Haciendo Entender Miren que aquí Yo les dejé Unos pequeños Links Para que les sirvieran También de ayuda Vamos a utilizar Esos links Aquí tenemos Por ejemplo La matriz De perfil Interno Que es lo que En este momento Les estoy explicando También dice Cómo se debe Llenar Entonces Miremos por acá Miren por ejemplo Aquí tenemos Fortalezas Y debilidades Entonces A esta fortaleza Le dieron Un peso De punto 6 A esta De punto 16 A esta De punto 18 A esta De punto Ojo Que esto Es 0.08 0.12 Si al sumar Todo esto Me tienen Que dar Uno ¿Me entendiste Juan? Si señor Era la Tenía la inquietud Era que si teníamos Que dar Río Uno Tanto A la Debilidades También Uno Ahora Ustedes Realmente Dirán Bueno Y nosotros Pasados ¿En qué Podemos Dar Esas Valoraciones Ustedes Tienen Que Tener Un Conocimiento Muy Profundo De todas Las Novedades Que Pasan Al Interior De la Organización Para Poder Hacer Esas Valoraciones Conocimiento Esto 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 Reúne Un Gran Digamos Las Personas Encargadas De los Procesos De la Organización Y Discuten Y en ese Consenso Hacen Esas Valoraciones Para El Trabajo En caso De estudio Que Ustedes Están Haciendo Pues Obviamente Les va A tocar Hacer Esto De Una Manera Muy Subjetiva ¿Cierto? Con El Fin De Poder Dar Un Cumplimiento A la Actividad Que Estamos Haciendo Ahora Pasemos A la Siguiente Casilla Que Es la De Calificación ¿Cierto? Esto Que Ustedes Ven Aquí Es El Mismo Documento Que Tengo No Es El Mismo Documento Pero Si Tiene Pues La Esencia Adecuada Ahora La Calificación Solamente Se Califica De Uno A Cuatro Uno Más Califico Con Uno Califico Con Dos ¿Qué Debo Calificar Con Cuatro Y Con Tres Las Fortalezas ¿Qué Debo Calificar Con Dos Y Con Uno Las Debilidades Aquellas Debilidades Que Más Afectan A La Empresa Las Califico Con Dos Aquellas Debilidades Que No Afectan Mucho A La Empresa La Califico Con Uno Listo Aquellas Fortalezas Que Que No Tres ¿Alguna Pregunta Con Esto? Sí Señor Muy bien Y Finalmente Viene El Tema El Total Ponderado El Total Ponderado Siempre Será El Peso Multiplicado Por La Calificación Entonces Aquí 0.06 Recuerden Que Aquí Adelante Hay Un Cerito Muchachos 0.06 O sea Esto Es Un 6% O sea Que 0.06 Multiplicado Por 4 Me Da 0.24 Y Así Sucesivamente De Aquí Hacia Abajo Hacemos El Procedimiento Al Final Entonces Sumamos Todos Estos Valores Y Decimos Que Nuestra Empresa Desde El Punto De Vista Interno Tiene Una Calificación De 2.8 Entonces Y Uno Dice Bueno Y Ese 2.8 Para Que Sirve Realmente Que Es Eso Voy a Abrir Algo Aquí En Excel Para Podérselos Explicar De La Siguiente Manera Recuerden Que La Calificación Está Entre 4 3 2 Y 1 Listo Básicamente La Mitad De Estas Calificaciones Lo voy a Colocar Por Acá Es 2 5 Uno Dice Realmente Realmente La Mitad Debería Ser 2 No 2 5 Porque Tenemos Calificaciones De 1 A 4 Pero Los Estudiosos Del Tema Llegaron A La Conclusión De Que Es Una Calificación 2 5 Entonces Si Si Yo Me Voy Por Ejemplo A Esto A 2 8 Significa Que Sobrepaso El 2 5 Cierto Entonces Este 4 Voy a Colocar Este 2 5 Por Acá Muchachos De Que Lo Que Les Quiero Explicar Entonces Cuando Hablamos Por Ejemplo De 4 Estamos Hablando De La Fortaleza Mayor Fortaleza Mayor El 3 Sería La Fortaleza Menor El 2 Sería La Debilidad Debilidad Menor Y El 1 Sería La Debilidad Mayor Listo Entonces Si Yo Tengo Una Calificación En Este Momentito De 2 Con 8 En Donde Cayó Entonces Mi Calificación ¿Quién Me Dice Para mí Estarían En La Fortaleza Mayor Porque Si Es Un 2 Con 5 Está Sobre Sobre O sea Está En 2 Con 5 Fortaleza Menor Exactamente Exactamente Entonces Mi Empresa Según Mi Valoración El Estado Actual De La Empresa Desde El Punto De Vista Interno Está Gestionando Sus Procesos Alrededor De Sus Fortalezas Pero En Una Condición Menor O sea Que Hay Un Riesgo Hay Un Riesgo En Caer En Unas Debilidades Menor Si Si me Estoy Haciendo Entender Muchachos O sea Que Si No Establezco Un Plan De Mejora Para Que Este 2 Con 8 Pase A Fortalezas Mayores Entonces Mi Empresa Está En Riesgo De Gestión Basado En Debilidades Me Estoy Haciendo Entender Muchachos Chicos Háblenme Muy bien Entonces Esto Es lo Que Pasa Por Ejemplo Con La Matriz De Perfil Interno Si Por Eso Es lo Que Pasa Con La Matriz De Perfil Interno Ahora Vámonos Con La Matriz De Perfil Externo Vamos a Ver Seguramente Alguien Está Haciendo De Recuper De Anto Dice Que Si Ahora Vámonos Con La Matriz De Perfil Externo Listo Si Nos Vamos Para La Matriz De Perfil Externa Listo Miren La K Que Es La Mefe La Mefe Se Concentra Solamente En Las Evaluaciones Que Ustedes Hayan Hecho A Través De La Herramienta De Las Cinco Fuerzas Deporte O A Través De Las Variables Micro Y Macroeconómicas Son Las Dos Únicas Herramientas Que Existen En La Actualidad Para Hacer Un Diagnóstico Empresarial Desde El Punto De Vista Externo Entonces Ustedes Nuevamente Se Traen Todos Los Factores Críticos De Éxito Desde El Punto De Vista Externo Y Se Hace Exactamente El Mismo Procedimiento Los Valoro A Través De Un Peso A Nivel De Porcentaje Les Doy La Calificación Igual De 4 3 2 1 Y Multiplicamos El Peso Por La Calificación Y Nos Dará El Total Ponderado Eso Es Lo Que Hacemos Pero Hay Una Condición General Entonces Miren Voy A Volver Aquí Para La Matriz De Perfil Interno Voy A Colocar Aquí Mis Numeritos 4 3 2 1 Pero Aquí Cambia La Situación Ya No Es Fortaleza Mayor Ni Fortaleza Menor Ni Debilidad Menor Ni Debilidad Mayor Ya Lo Que Vamos A Hablar Es De Oportunidad Mayor La Valoramos Con 4 Ya Venimos Con La Oportunidad Menor Me Disculpan Un Poco Muchachos Pero Estoy Un Menaza Menaza 2 Será La Menaza Menor Y 1 Será La Menaza Menaza Mayor Listo Entonces Si Nuevamente Nos vamos Para Nuestra Plataforma Que Allá Les Coloque El Link De Ayuda Nuevamente Cierto En Nuestro Link De Ayuda Cuando Van A Construir Su Caso De Estudio Les Coloque Link Para Esa Matriz Mirenla Acá Listo Entonces Aquí Ahí La Tenemos La MF Vamos A ampliarla Un Poco Miremos Nuevamente El Proceso Miren Que Es Exactamente Lo Mismo Coloco Las Oportunidades Les Doy Su Peso Luego Las Amenazas Les Doy Su Peso Y La Suma Me Tiene Que Dar Uno Luego Los Califico Las Oportunidades Ojo Que Aquí Cambia Un Poco Ya El Asunto Listo Resulta Ser Que Las Oportunidades Pueden Ser Muy Buenas O Pueden Ser Malas Ojo Con Lo Que Estoy Diciendo Las Oportunidades Todas Las Oportunidades Que Se Le Presentan A Uno En La Vida O Especialmente Todas Las Oportunidades Que Se Le Presentan A La Organización No Siempre Son Buenas O No Todas Son Malas Por Eso Entonces Aquí Calificamos En Varias Versiones Aquí Yo Puedo Ya Calificar Entre 3 2 1 Lo Mismo Pasa Con Las Amenazas Las Amenazas No Generalmente Todas Son Muy Malas O Todas Son Extremadamente Digámoslo En Otros Términos O No Todas Van A A A A Demasiado A La Empresa Entonces Yo También Las Puedo Calificar Con 4 3 2 1 Entonces Por Ejemplo En Este Caso Los Consumidores Están Más Dispuestos A Pagar Por Empaques Videodegradables Es Una Muy Buena Oportunidad Entonces La Calificamos Con 4 Por Ejemplo El Ingreso Disponible Está Creciendo Un 3 Por Ciento Al A Ano Entonces Eso No Es Tan Bueno Porque Es Que Es Un Crecimiento Demasiado Lento Entonces Lo Calificamos Con Uno Lo Mismo Pasaría Con Perdón Eso es Muy Grave Para La Empresa Entonces Lo Calificamos Con 4 Listo Entonces Que Hacemos Muchachos En ese Proceso Nuevamente Cogemos El Peso Lo Multiplicamos Por La Calificación Y Nos Da El Peso Ponderado Y Así Decidamente Y Luego Cogemos Y Sumamos Todo Esto Y Nos Da 2 Con 64 Entonces Yo Me 2 Con 64 Entonces Nuevamente Estamos Con La Media La Media También Juega Para La Mefi Listo Si Me Da Un 2 Con 64 Y La Media Es 2 5 En Donde Estoy Estoy Muy Cerca A La Amenaza Que Menor Pero También Estoy Entre La Oportunidad Que Menor Entonces Que Está Pasando Realmente En La Organización Estoy En Medios Miren Estoy En 2 Con 65 Y Estoy En 2 Con 8 Estoy En Fortaleza Menor Con Oportunidad Menor Debo Establecer Un plan De Mejora Que Ese Plan De Mejora Lo Vamos A ver Muchísimo Más Adelante Que Se Llama Plan De Acción En Donde Yo Debo Establecer Unas Actividades Muy Concretas Para Poder Que Estos Indicadores Suban Yo Tengo Que Establecer Unas Acciones Muy Concretas Unas Actividades Pero Esas Actividades Solamente Se Podrán Realizar Solo Si Yo Diseño Unas Estrategias De Acuerdo A Los Objetivos De La Organización Preguntas Hasta Aquí Chicos Preguntas Me Están Escuchando Chicos Yo No Tengo Ninguna Señor Bueno Muy bien Ahí Que Tenemos Que Realizar ¿Quién Me Pregunta? Lucy Lucy ¿Qué Me Preguntabas? Te Pregunto Que Entonces O sea Lo De La Matriz Va En La Actividad Número Dos Pero En La Actividad Número Uno Del Documento Guía Acá Es Simplemente Leer Solamente Leer No Es Un Documento Guía Que Ustedes Simplemente Van A Utilizar Para Poder Hacer El Caso De Estudio Que Ustedes Están Haciendo Listo Ah Bueno Correcto Bueno Muy Bien En Ese Sentido Entonces Pasemos A Nuestro Siguiente Link En Nuestra Plataforma Que Es El Tercero El Tercero Nos Habla Específicamente Muchachos De La Matriz De Perfil Competitivo Entonces Allí Que Tienen Que Hacer Ojo Con Lo Que Les Dije Solamente Me Traigo Muchachos Los Factores Críticos Internos A Esta Matriz Solamente Caen Los Factores Críticos Internos O sea La Mefi La Mefi Es La Que Llega A Este A Este A Este Tema Cierto En Ese Sentido Me Traigo La Calificación Que Hice La Mefi Perdón Me Traigo El Peso Me Traigo La Calificación Y Obviamente Este Por Este Me Dará El Peso Ponderado Que Hay Que Hacer Adicionalmente Conseguirme Un Competidor Uno Y Un Competidor Dos Y Hacer Exactamente Lo Mismo Que Hice Con Mis Factores Críticos Internos Si o No Entonces Evalúo La Participación Del Mercado De Esa Empresa Voy Y Hago Una Especie De Benchmarking Vuelvo Insisto Esto Es Una Tarea Que De Alguna Manera Hay Que Hacer Un Trabajo De Campo Es Un Trabajo Investigativo Pero Para El Caso De Ustedes Pues Obviamente Vuelvo Insisto De Manera Subjetiva Tienen Que Hacer Esa Valoración Dependiendo O Por Lo Menos El Integrante De O La Persona Que O La Empresa Que Escogieron Uno De Los Del Grupo Debe Conocer Muy Bien La Empresa Para Poder Hacer Estas Valoraciones En Esa Persona Pues Obviamente Van A Tener Que Recargar La Responsabilidad De Preguntarle Hey Compañero Vos Como Ves Entonces La Competencia Frente A Lo Que Ustedes Realmente Hacen Entonces Colocan La Calificación Entre Cuatro Y Uno De Cuatro A Uno Le Colocan El Peso Ponderado A Ese Competidor Obviamente Debería Haber Aquí Una Columna Adicional Que Se Llame Total Para Poder Hacer Las Multiplicaciones Y Lo Mismo Haría Con El Competidor Número Dos Y Aquí Le Colocaría Una Columna Adicional Que Sería Total Y Entonces Que Hace Uno Después Al Final Compara Su Valoración Contra La De Conclusiones Finales Y Nos Dirá Esta Matriz Nos Dice Realmente Cómo Estamos Frente A Nuestra Competencia Realmente Estamos Bien Estamos Mal O Estamos Regular En Donde En Cuáles De Estos Factores Críticos De Éxito Es Que Yo Debo Mejorar Para Poder Superar De Alguna Manera Mi Competencia Preguntas Hasta Ahí Chicos La Les Estoy Dando Preguntas Preguntas Juan Docente Usted Me Podría Volver A Repetir Esta Matriz Competitiva Que La Verdad En La Parte En La Última Parte Me Perdió Ya O Mejor Dicho Yo Le Digo Yo Debo Pasar La Información De La Matriz Me Me La Me 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 La Me Solo La Me 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 a los aspectos internos y así poder hacer la matriz de perfil competitivo, listo, entonces solamente traslado la MEFI para acá, con su peso, con su calificación y con su total, exactamente como lo hicieron en la primera, luego cogen al competidor, lo valoran, lo califican igualmente y le sacan un total, igual como hicieron internamente, y luego cogen el competidor 2 y hacen exactamente lo mismo, ¿estamos Juan? Bueno, chicos, hay una cuarta matriz, que esa matriz si es mucho más compleja, que para yo podérselas explicar, ustedes primero tienen que hacer ese ejercicio inicial que les estoy manifestando, ¿cierto? Pero cuando terminen ese proceso, aquí está el LIM, que es la matriz PGEA, entonces en la matriz PGEA, ¿cierto? En la matriz PGEA tienen que evaluar, ah bueno, una vez se hace la matriz de perfil interno, una vez se hace la matriz de perfil externo, y una vez se hace la matriz de perfil competitivo, se hace la matriz de estrategias, ahí sí utilizo el formato normal de la matriz de estrategias, porque una vez tengo las estrategias, entonces miren que aquí están los componentes, estrategias, fortalezas, oportunidades para que lo lean, estrategias, debilidades, oportunidades, estrategias, fortalezas, amenazas, estrategias, debilidades, amenazas, aquí les da básicamente un derrotero de cómo hacer esas estrategias. Esta matriz es la que se hace después de que yo hago la matriz de perfil interno, externo y matriz de perfil competitivo. Yo no sé si ustedes anteriormente conocían el tema de la matriz DOFA, pero lo que normalmente se hacía era haga la matriz DOFA e inmediatamente haga la matriz de estrategias. No, primero se hace toda la secuencialidad de lo que yo les estoy manifestando. Y una vez tengo la matriz de estrategias, ahora sí, miren que hay inclusive un ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo se hace toda esa estructura. Después de eso, ahí sí se hace la matriz PY o la matriz de posición estratégica de evaluación de la acción. Se debe establecer un plano cartesiano, este cuadrante es el lado agresivo, este lado es el cuadrante conservador, el defensivo y el competitivo, ¿cierto? Los pasos para prepararlo, aquí están. Hay que evaluar, hay que evaluar la posición estratégica desde el punto de vista de las fuerzas financieras. Entonces tienen que sacar variables que tengan que ver con la fuerza financiera. Todo lo que tenga que verle es de la ventaja competitiva. La ventaja competitiva traduce realmente en que somos muy buenos. Entonces todo esto son variables de la ventaja competitiva. Luego viene la estabilidad del ambiente, todo esto son variables de estabilidad del ambiente. Luego viene la fuerza de la industria, todo esto son variables de la fuerza de la industria. Entonces miren que ahí tienen un ejemplo para que ustedes construyan su caso de éxito. Y después hacen unas valoraciones matemáticas, que esas valoraciones matemáticas están aquí. Mírenlas. Entonces les dicen cómo es que se deben hacer estos cálculos y cada uno de estos cálculos los transfieren al plano cartesiano. Pero yo no me quiero concentrar en esto muchachos hasta que ustedes realmente no me hagan la matriz de perfil interno, la matriz de perfil externa, la matriz de perfil competitivo y la matriz de estrategias. Entonces yo quisiera, muchachos, que cuadráramos otro encuentro sincrónico para la próxima semana, podría ser el día miércoles para yo poderles explicar esta matriz de perfil competitivo con mayor profundidad. Entonces, ¿qué opinan muchachos? ¿Qué opinan? O lo hacemos el lunes, puede ser el lunes o el miércoles. ¿Ustedes qué opinan? Por mí el miércoles. El miércoles está bien. John. Bueno, te digo mi recalentario porque yo tengo otras materias, entonces no quiero que se me cruce porque el tema es que tengamos otro encuentro solamente para ese punto. Sí, un encuentro solamente para ese punto. De todas maneras, las personas que puedan el miércoles, pues obviamente recuerden que yo estoy haciendo la grabación de estos encuentros y yo los comparto en la plataforma para que ustedes lo puedan estudiar y lo valorar, en la medida de que ustedes lo puedan. ¿Estamos? Sí, perfecto. Yo aquí el miércoles no tengo nada. Bueno, entonces quedamos el miércoles, el próximo miércoles y ese lo vamos a hacer expresamente a las ocho y media de la noche. ¿Listo? O más tempranito. Ocho. Bueno, listo. Entonces, yo les hago el anuncio por la plataforma. Chicos, quedó bien explicado del tema. ¿Hay alguna duda frente al desarrollo? No, pues, profe, en el momento uno no tiene dudas, pero se pueden ir generando en el transcurso. Entonces, por eso quiero que ustedes avancen en el proceso y el día miércoles yo empiezo a evacuar dudas. ¿Les parece? Sí, yo creo que necesitaríamos la retroalimentación del trabajo y esa para tener una buena base. Sí, entonces, exacto. Entonces, a partir de mañana ustedes van a tener entonces esa retroalimentación, porque ya los he estado mirando y ya voy a empezar a hacer esas realimentaciones al proceso. ¿Les parece, muchachos? Sí, perfecto. ¿Pueden tener una pregunta? Dígame. Esta actividad número dos, pues, es el caso de estudio, que es lo que se realizaría en esta semana, tendríamos que tener la lista para el 14. Sí. Las cuatro matrices. Sí. Y también le adjuntamos la primera actividad. Con las correcciones que yo les envíe a partir de mañana. De la primera actividad. Sí, señor. ¿Estamos? Sí, señor. Juan, te pido un gran favor. Llámame Carlos, no me digas docente. Bueno, señor. Bueno, listo. Muy bien. Chicos, les agradezco entonces su tiempo. Dios me los bendiga, se me cuidan bastante. Recuerden que a partir de mañana tienen disponible, entonces, esta grabación. Y estoy pendiente, entonces, de sus comentarios y sus dudas. Recuerden que me pueden localizar a través del celular o a través del WhatsApp o a través del Skype. ¿Estamos? Listo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, que estén muy bien, muchachos, y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señor Carlos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.